La Policía Nacional intervino a tres personas por delito contra el patrimonio en flagrancia robo agravado en banda e incautación de una arma de fuego. De esta manera se desarticuló la banda delincuencial Los Gatilleros de Alto Trujillo, quienes llevan cinco asaltos perpetrados en el Distrito Trujillano del Porvenir. Hace algunas horas, esta banda asaltó a un vehículo distribuidor de la empresa Agua Fiel a plena luz del día, robando al conductor la suma de 2.000 soles. Este hecho ocurrió en la urbanización Valle Sol de Laredo. La Policía Nacional ejecutó un operativo y logró la detención de estos sujetos. Se produce el asalto por parte de tres delincuentes que estaban a bordo de una motocicleta y otro vehículo y bajo amenaza con arma de fuego, el conductor le arrebatan la suma de 2.000 soles en efectivo que era producto de los cobros del día. En ese momento la policía ha efectuado la persecución de estos delincuentes y han sido capturados en flagrancias delictivas, el incautado del dinero, el arma del fuego y la motocicleta. Estos son todas las referencias de esta banda criminal. Imagínense que este delincuente tiene antecedentes por el delito de recetación y tiene también por microcomunicación de drogas y también tiene por peligro común. El segundo delincuente que es Franklin Simón Alvarado y Cochía también registra antecedentes policiales por el delito de peligro común él fue intervenido por la Comisaría de Moche el 6 de enero del año 2020. Asimismo, en el 2022 también fue detenido por delito contra el patrimonio en la modalidad de recetación. El tercer delincuente que es el más peligroso, este señor responde al nombre de Franklin Martín Vázquez Castillo de 26 años. Este señor tiene antecedentes policiales por el delito contra la seguridad pública, tendencia ilegal al arma del fuego, tiene delito de conducción de toda vida, tiene recetación y tráfico ilícito de drogas. Los detenidos son Franklin Alvarado de 30 años, Luis Guzmán de 32 y Franklin Vázquez de 26. En esta intervención incautaron una pistola y una motocicleta.